Soy una mujer normal Pero en este amanecer el dolor me vuelve de papel Camino bajo el sol, pero es invierno en mi corazón Así estoy yo, desesperada Porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó Desesperada, porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué se fue No tengo a dónde ir sin ti Solo puedo repetir Desesperada Pero tengo que seguir, queda mucha vida por vivir En mí Y de pronto llegará un amor que no se marchará Jamás seré feliz con él Y en su mirada yo me perderé Y no estaré desesperada Desesperada Porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó Sí, sí, sí Desesperada Porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué se fue No tengo a dónde ir sin ti Solo puedo repetir Solo puedo repetir Desesperada Pero tengo que salir Tengo que escapar al fin de ti De mí Oh, sí Y dejar la oscuridad Sepulcada en la profundidad Del mar Camino bajo el sol Pero es infierno en mi corazón Así estoy yo Desesperada Porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó Sí, sí Desesperada Desesperada Porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué se fue Oh, oh, oh Desesperada Porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó Sí, desesperada Desesperada Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias.